¡Ay, Dios! ¿Quién es el representador mamado? Oigan, yo no quiero realmente acusarlo, pero Rubio Charly. ¡No me digas! ¡Oye, me estuve investigando! Y Rubio ya le dio mi amigo y lo sabe y lo hemos discutido. ¡Tengo el video! ¡Cómo! ¡Tengo la información! ¿Lo grabaron mientras la chango lo voló en el tercer piso? ¡Cómo! Y no fue mamola. Hablando de mamada, no fue mamola. No, yo quiero que quede algo claro. No sé tú qué piensas, Yuelki, pero hay cosas en la vida que no se pueden negar. ¡Uy, me asco esto! En un momento... Ni una buena mamá. Una buena mamá no se puede negar, porque una buena mamá no te la da cualquiera. Pero no fue el solo, fue otra persona también. ¡Claro! ¡Vamos! Tiene que haber dos personas. Tiene que haber dos. Pero esa muchacha, la cual estuvo allí practicando el sexo oral, es una estudiante. No era una periodista que se había dicho, ¿no? Es una estudiante que ella venía al programa de masa. Y allí, pues, como que se enamoraron, se vieron así, a simple vista, hubo sexo. Según yo tuve, como que él le estaba enseñando las interacciones de telemicro. Y alguien le preguntó el día pasado... Ah, pero él trabaja en relaciones públicas. Que si él hace relaciones públicas, porque nunca lo han visto cuando vienen los estudiantes de diferentes colegios y le muestran la plata televisora. Que nunca lo han visto a él. ¿Y sabe que yo no veo nada de malo en el hecho como tal? ¿Por qué? Pero sí, el lugar estuvo mal. O sea, no es verdad que en tu recinto de trabajo vas a estar practicando... Hay que respetar. ¿Tú lo harías? Hay que respetar. ¿Tú lo harías? Claro que no. En tu lugar de trabajo es como complicado. Señores, lo que sobra aquí... Además, uno no se cita, señores. Sobra, oye, me, sobra fuera de telemicro áreas por el parque Independencia, cabañas y ese tipo de moteles. Entonces, yo lo que tampoco entiendo es, o sea, puede ser que haya una necesidad, ¿verdad? ¿Hasta el parqueo, Enrique? Claro que no. ¿En el parqueo de su carro? ¿Pero Patricio Pepe? No, de él. ¿Y solo lo haces por eso? En el parqueo. Claro. ¿Es verdad? No, en el parqueo nuestro, en el parqueo de otros lugares. Miren, la fotografía de Yuvel, que está al lado de Enrique. Está el sombrero, por favor. Sí, muchas gracias. La cámara 82. Esta cara tiene una boquita de mamá. Ay, así. Y la de abajo, baja con... Y la de abajo también. María Félix, sí. La de María Félix, ahí sí tiene una boquita de mamá. Mira eso. Bueno, yo te digo, ojalá, ojalá este estudiante que se dio el río Chalí tenga esa boquita. Es verdad. Pero me dicen que nada que ver. No, 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 no Gracias.